El gobierno con rostro humano de Jutepec realizó una pavimentación con concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Ampliación Poniente Calera Chica. En la obra que tiene como finalidad mejorar la movilidad de los habitantes del centro de población, se construyeron 630 metros cuadrados de vialidad, así como 172 metros lineales de guarniciones y 142 metros lineales de banquetas.